A las dos, y a las tres. De esta manera se está realizando el banderazo de salida de 153 patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta secretaría se compone por Policía Municipal, así como Tránsito Municipal. Son beneficiados del Grupo de Reacción Operativa Contra Asaltos de Zona 4, Grupo K9, Grupo Águila, Grupo de Intervención Proactiva y Tránsito Municipal. Se realiza la entrega de 25 camionetas tipo pick-up, 60 motos y 68 patrullas. El objetivo es dar a conocer la ciudadanía y los medios de comunicación a los que van a ser como los que van a ser.